Buenas, 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 amigos y amigas. 1700 metros. Bueno, vamos a hacer un billete corto. Vamos a hablar del kit de supervivencia en las concentraciones. Ahora, pues, después de la intro, le metemos caña. Ahora. Bueno, pues, como os he dicho, hoy vamos a hablar de las concentraciones. Yo le he dicho kit de supervivencia porque, bueno, porque hay veces que hay que sobrevivir a las concentraciones. Bueno, no toda la gente le gusta ni toda la gente está preparada para ello. Ya sabes que hay unas cosas fundamentales para las concentraciones. El viaje, el equipo del viaje, el equipo de camping, si lo haces en campamento, cosa que yo aconsejo. Y, bueno, la permanencia allí y una que parece que creo que es fundamental es la compañía. La gente con la que vive la experiencia. Yo recientemente he estado en Faro y me he traído un sabor agridulce. Me lo he pasado bien, bien, bien. Pero, bueno, pues, ahora os detallaré. Bueno, no mi experiencia, pero, bueno, la de muchos que hay. Mira qué vista. Qué visticas, qué visticas aquí para abajo. Bueno, pues, como he dicho, pues, lo primero es el viaje, el material. Hay que, bueno, si es en invierno como pingüinos, pues, te tienes que poner la ropiquí de invierno y luego, pues, para no pasar frío durante el viaje y luego llevar un equipo bueno, bueno, para no pasar frío en el campamento. Otra cosa es en verano, en verano, ya sabes, que con poco equipaje, pues, llenas unas chacras, una ropa de moto, un saco ligero, la tienda da igual porque hace calor. No es como en invierno que te tienes que llevar ropa de abrigo para no pasarlo mal. Y una cosa, una cosa que es fundamental, una powerbana para cargar el teléfono, las cámaras y todo eso. Depende del equipo que lleve cada uno, necesitará más o menos. Siempre hay enchufes por ahí en algún garito que puedes dejar el teléfono y volver más tarde. En Valladolid los autobuses tienes, en Faro tienes en la entrada donde las inscripciones un panel y por el campamento ahí tiras unos enchufes que puedes. Pero siempre está llenos. Bueno, eso es, eso es casi fundamental porque normalmente son cuatro días las concentraciones. Y cuatro días no te va, no te va a durar la batería del teléfono. Entonces ese es, ese es el tema. Luego, el tema fundamental que decía yo, que era el de que quería hablar, es la compañía. Tienes que elegir muy, muy bien a la gente con la que vas a pasar cuatro, cinco o seis días. Pero no solo en concentraciones, sino en salidas, en general. Ten en cuenta que cada persona es un mundo, tenemos gustos diferentes y bueno, circunstancias así que pues no puedes llegar a chocar o tal. Porque es muy difícil que todo el mundo quiera ir al mismo sitio. Bueno, en fin, para llegar a acuerdos y tal, pues tienes que hacerlo bien. Porque si vas con peña que nada, como me pasó a mí una vez en una concentración, pues al final ni la disfrutas ni historias. Vas con gente que se está todo el día quejando, que si no sé no vengo, que tal y igual. Y te amarga, te amarga la existencia. Y por eso digo que hay que elegir muy, muy bien, muy bien a los compañeros de viaje. Porque esto no es una salida de ir a almorzar, de echar dos horas de carretera, almorzar, otras dos o tres horas o cuatro. Comer y a tu casa, no, no, es que convives cuatro o cinco días. Depende de donde sea la concentración y lo que dure, te pega, bueno, pues a lo mejor, en algunos casos, una semana de viaje. Y es eso. Yo normalmente, salvo dos excepciones, he tenido suerte con la gente que ha ido. Como he dicho, en una había peña que todo le parecía mal y en otra, pues la última, pues bueno, yo me lo pasé muy bien y tal. Pero bueno, al final sale rana, la peña. No voy a entrar en detalles, pero bueno, pues ya que voy a decirlo. Bueno, pues rana, pues que quieren otra historia o quieren ser el macho alfa o yo que sé. Y entonces, pues se les ve el plumero a la larga. Y es eso, básicamente era eso lo que quería decir, centrarme, centrarme en eso, en las compañías. Pero vamos, concentraciones, porque las concentraciones son más íntimas, porque estás en la tienda, sales temprano y tal, que los viajes también, también. No en el ámbito de moto, sino en cualquier otro. Pero bueno, como soy motero, me gustan las concentraciones y he ido unas cuantas, pues por eso he dedicado el vídeo a esto, a la pieza fundamental. Es fundamental. Elige bien con quién vas para hacer un viaje agradable, una estancia agradable y una vuelta agradable. No vaya a ser que en una de esas circunstancias, viaje, estancia o vuelta, te salgan rana, como ha pasado recientemente. Así que eso es lo que quería decir. Y ya no me vale algo más, porque para un billete ya vale. Así que, bueno muchachos, seguid mi consejo, seguid mi consejo, elegid bien la compañía. Hay veces que lo de refran más vale solo que mal acompañado, está muy bien. Lo dicho, que tengáis buenas rutas, buenas concentraciones, buenos viajes y buenas experiencias. Así que, bragas, chao, bye bye, nos vemos.